Herminia, eh... Pero pasá, no te quedes ahí. Pasá, por favor. Eh, le preparás un té. Mejor un café. Perdón, chocolate. Chocolate. Pasá, por favor, pasa. Deja las cosas ahí. Siéntate. Eso. Siéntate, siéntate. ¿Qué sofá tan bonito? Gracias. Mira, Julián. Será mucho mejor que dejemos las cosas claras desde el principio. Y nosotros estamos en el principio. ¿O no? Sí. No me quiero volver a enamorar. Ya has sufrido demasiado. Y lo único que te puedo ofrecer es una relación puramente sexual. Me parece bien. ¿De verdad lo entiendes? Claro. ¿Y te parece bien? Por supuesto. ¿Podría llevar mis muebles? Claro.